Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, pero están bien informadas sobre temas políticos y administrativos. 27 de octubre va a ser un día muy importante para nuestra democracia, la democracia local, la democracia regional, en lo local vamos a elegir alcaldes, concejales y ediles, en lo regional gobernadores y diputados y nosotros somos quienes vamos a elegir, todos los colombianos que estemos dentro del censo electoral, o sea que estemos habilitados para votar y pues en todo el país son casi 36 millones de personas, pero lo importante es que no nos contemos en montonera, sino que pensemos cada uno de nosotros en lo que yo le puedo aportar al bienestar de mi municipio, eligiendo bien al bienestar de mi departamento, eligiendo bien y ello exige pues estar muy bien informados, bueno todos los días ustedes saben traemos aquí a alguien que puede ser de su interés, por ejemplo Germán Londoño viene acá hoy porque quiere contarles a nuestros televidentes inteligentes, interesantes y calificados que él quiere ser alcalde del municipio de Becho, bienvenido Germán Londoño. Roger, un placer, un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia, gracias por la invitación, aquí estaremos. Usted ya aspiró a la alcaldía de Becho, por el partido conservador, en las elecciones pasadas, en las antepasadas, hace 8 años, como no, tengo un récord ya a nivel nacional, lo voy a decir de una manera muy tranquila, el voto en blanco, el voto en blanco me ganó en Bello, fue una situación muy coyuntural, la candidatura única no la estábamos buscando, se presentó desafortunadamente y hubo para mí un golpe de opinión importante en lo que tiene que ver precisamente con esa aparente jugada política que se presentó que realmente no era así. Pero aquí lo importante de esto, si usted lo recuerda, es para efecto de lo que queremos en este programa, es decirles a los antioqueños y a los colombianos que en efecto si desean algo desde el punto de vista democrático, esa voluntad se puede materializar, muchas veces les dijo, es que el voto blanco para qué sirve, el voto blanco eso nunca gana, pues no, pero le muestro un botón, usted lo dice, el récord nacional, eso es importante, para decirles que lo que la voluntad soberana tenga en la cabeza, esa voluntad se puede materializar. Claro. Porque imagínese, usted estaba representando supuestamente los intereses de... Pues de los partidos tradicionales, partidos conservadores, partidos liberales, partidos de la U, cambios radicales, estábamos todos. Y entonces supuestamente las maquinarias son las que ganan todo y ese prurito de que hay que atacar las maquinarias porque eso no sirve, que tampoco es cierto, ¿no? Pero para la muestra ese botoncito, simplemente vale la pena recordar eso para decirles, hombre, no piensen que su voto se va a perder, su voto, si es juicioso, si es consciente, por quien lo decía en el 27 de octubre, va a ser muy valioso. Pues para la muestra, repito, este botoncito que en Bello demostró históricamente que el voto en blanco si puede ganar, le ganó pues a Germán Londoño hace cuatro, cuatro, a siete años. Hace ocho años, siete, casi ocho años. Al respecto, sí, la verdad, y lo voy a decir, voy a dejar la humildad, voy a dejar, aparte, perdió Bello. Perdió Bello. Qué pena y de verdad tener que decirlo así de esa manera. Mire la situación en la que está Bello hoy. Si yo hubiese sido alcalde hace ocho años, creo que la historia fuera distinta, porque yo la verdad tengo un corte mucho más gerencial, la experiencia no se improvisa, el conocimiento, la formación académica, el bagaje, ese es un tema que tenemos que tener muy claro para lo que se viene, vienen unas decisiones muy importantes y tenemos que pensar en nuestra ciudad, tenemos que pensar es en cómo vamos a elegir un buen alcalde que permita con todo criterio y con toda claridad regir los destinos de nuestra ciudad. ¿Usted qué es desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de su formación profesional? Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, tengo especialización en gerencia de proyectos de la Universidad AFIT, tengo el magíster de administración de empresas también de la Universidad AFIT y tengo pues igualmente, hago otra especialización con la Universidad Politécnica de Madrid y España en administración de empresas, aparte pues de algunos diplomados y algunos otros. Formado académicamente, si está, ¿qué experiencia tiene usted en lo público? Toda, yo arranqué precisamente en el municipio de Bello como ingeniero, estoy hablando del 89, fue en la primera alcaldía popular en el país, la de Alberto Huiles, allí tuvimos la oportunidad de estar en obras públicas, estuvimos en la División de Desarrollo de la Comunidad y estuvimos muy en contacto con las Juntas de Acción Comunal porque era precisamente uno de los programas banderas que se venían trabajando actualmente en ese entonces. Después de eso estuve en lo que fue la ampliación de la autopista en valorización, también como ingeniero, después de eso estuve en la Contraloría Municipal, estuve como interventor fiscal, después de eso estuve en la Departamental, estuve también en la Contraloría Departamental como interventor fiscal, después de eso volví a Bello y fui director de valorización, me tocó toda la obra 2000 realizarla sin ningún enredo, sin ningún escándalo, logramos ejecutarla, me tocó absolutamente todo, tuvimos un par de programas de vivienda muy interesante, Alquerías de Rosalpe y el proyecto Urapanes que hoy son una realidad afortunadamente de los pocos que se han logrado realizar con iniciativa 100% municipal, después fui secretario de tránsito también, después de eso fui al área metropolitana del Valle de la Borra, fui subdirector, después de eso fui concejal del municipio de Bello, después estuve en Bogotá, fui subdirector nacional del INVIAS, estuve en la red marítima de fluvial, estuve en la red nacional de carreteras, estuve en la oficina de emergencias, volví a secretario de Hacienda hace unos años en la administración municipal y hoy llevo cinco años por fuera tratando de identificar pues qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces pues experiencia en lo público pues toda, no hay lugar a dudas y ahora quiere regir los destinos de los habitantes de Bello como alcalde. No hemos hablado de qué movimiento o partido, bueno es porque está en conversaciones con la Alianza Social Independiente ASI, pero por lo que le he escuchado, está como muy tranquilo usted, parece que tuviera grandes posibilidades del aval de la Alianza Social Independiente ASI, aunque antes de irnos a mensajes, por lo que yo veo, usted es de ascendencia conservadora. Sí señor. Cierto, pero eso no tiene ningún conflicto con un movimiento o partido como el de la Alianza Social Independiente. Para nada, no, ni ideológicamente ni jurídicamente, hace cuatro años y medio renuncié al partido, precisamente yo renuncié al partido conservador, obviamente por escrito pues con todas las formalidades del caso y hace cuatro años y medio vengo completamente independiente y estoy hoy precisamente mirando con quién, de manera programática, con la ASI ya tuve la oportunidad de hablar directamente. No me amplíe más. Ok, perfecto. No me amplíe más, está conversando con la Alianza Social Independiente Germán Londoyo, quien quiere ser alcalde del municipio de Bello. Ya regresamos. Germán Londoño aspira a ser alcalde del municipio de Bello. Hay un montón de gente aspirando, hay como tres precandidatos por el Partido Centro Democrático, hay como cuatro precandidatos por el Partido Conservador, está el liberal Rigoberto Rollave, quien es diputado de Antioquia, todavía no sabemos quién es de la Alianza Verde, ese es el que orienta, me imagino yo allá con gran liderazgo, León Frey Muñoz, representante de la Cámara. Sí, tiene que ser para el otro extremo, el candidato tiene que ubicarse al otro extremo porque hemos sabido cómo León Frey Muñoz ha atacado de frente la administración actual, que es la de los Suárez Mira. Bueno, está Germán Rodríguez, va por un grupo significativo de Ciudadanos, el es médico, por el partido de la U, está posiblemente Mauricio... Mejía. Mejía, posiblemente no. William Ortega, ¿por qué partido? Está recogiendo firmas. Grupo significativo de Ciudadanos. El doctor César Gómez también. Qué montón de... No, no, eso es una locura. ¿Por qué tanta gente esperando liderar los destinos de Bello? Yo creo que hoy la situación política ha cambiado mucho. El doctor Oscar Andrés Pérez tenía una opción muy importante de ser alcalde por el Centro Democrático y desafortunadamente hoy no ha resuelto aún su situación jurídica, entonces está aún sin aclararse ese tema. El suarismo en Bello desafortunadamente ha sufrido un revés muy importante y está pues en un desgaste que es normal en lo que es cuando se está en el poder. Entonces yo pienso, y lo digo con todo respeto, no va a tener una opción importante tampoco en nuestra ciudad. El liberalismo igualmente. ¿Hay un candidato visible o candidata por el suarismo? Aún no, la verdad no, hay unos cuatro hasta cinco preinscritos, pero aún no han definido este tema. Creo que tienen plazo hasta el 3 de junio aún para inscribirse. Me imagino que entonces serán esos primeros días de junio en que definan cuál sería su candidato. Yo lo escuché a Germán Rodríguez, el médico que está aspirando por un grupo sindicativo de ciudadanos, que él tenía la casi certeza, aunque sí es casi no certeza, pero bueno. Pero algo así me dijo, de que no va a aspirar con un candidato propio, sino que va a tener una lista grande y fuerte al Consejo de Bello y que apoyaría a uno de los candidatos que se deje apoyar. Porque, digamos, cuando usted habla de revés político, pues muchas veces señalan o muchas personas señalan al suarismo, la Casa Suárez, que ha sido una de las más importantes del Partido Conservador en Antioquia, como que está en su caso. Por ejemplo, usted se dejaría o a la Alianza Social Independiente permitiría eso, si el suarismo, como se llama, dice, hágale Germán que nosotros le apoyamos. Pues una de las condiciones con las que estuve hablando con la doctora Berenice de Doya, que es la representante legal del partido en Bogotá, es precisamente que sea aval propio, aval principal, y revisar sobre la marcha esa posible unión o apoyos que se puedan tener de otros partidos. Ese es un tema que se definiría directamente con el partido y se analizaría. Ese sí no lo voy a definir yo. Quiero que den un claro ese tema para que... Lo dirige el partido Alianza Social Independiente. Oiga, cuando hablo de Alianza Social Independiente, a mí se me viene inmediatamente Rodolfo Correa. Sí, señor. Él es ya candidato a la gobernación de Antioquia por la ASI, y él estuvo realizando unos reality para ver cómo el partido Alianza Social Independiente y él como el candidato a la gobernación de Antioquia se rodeaban de aspirantes a alcaldías y consejos. Entonces, ¿a usted le tocó o le tocaría participar en algo parecido como el reality? Yo he estado ya en un par de conversaciones con el doctor Rodolfo, excelente candidato, ahí vamos a estar, Dios mediante. ¿Te va a acompañar a Rodolfo Correa? Claro que sí. ¿Ya está definido? Ya está definido ese tema, vamos con el doctor Rodolfo. Me parece que es una persona, indudablemente, en su formación académica, en su experiencia, en su don de gente, es idónea para ocupar la gobernación de Antioquia. Estamos dispuestos precisamente a presentarnos en el momento en que él lo considere a realizar los procesos correspondientes. Como te dije, ya estuve en conversaciones con él y hemos estado precisamente avanzando en lo que sería una buena propuesta de gobierno en la medida en que finalmente lo logremos por ese lado. Él habla de orden y progreso. ¿Cómo entiende usted el orden y el progreso para ellos? Pues el orden es muy importante. Hoy tenemos una situación muy difícil en nuestra ciudad, precisamente de orden público. Y de orden quiere decir no solamente el tema de orden público, que tiene que ver con el tema social, indudablemente, sino con el orden administrativo. Y en vez de eso también tenemos que hacer el tema administrativo, mejor dicho, tenemos que arrancar de ser. Lo mismo que tenemos que organizar es la casa. Hay que admitirlo, está completamente desorganizada. Empezando por sus sedes, por ejemplo. Hoy tenemos la Secretaría de Salud en un lado, la de gobierno en otro, la Secretaría de la Mujer en otro, etcétera. Tenemos lo que es un desorden en ese sentido. Y ese es uno de los temas que yo tengo, no es el de primer orden, porque lo primero es lo social, pero la sede administrativa para la ciudad la tenemos que realizar en mi alcaldía. O sea, que todas las dependencias estén en un solo lugar. En un solo lugar, junticas, y en una sede que amerite la segunda ciudad de Antioquia. Parecemos que fuera la última. ¿Dónde están las últimas? No, en todas partes. Obviamente en el centro, en el parque, están las principales, pero tenemos alrededor de cinco o seis sedes que desafortunadamente se han tenido que acudir a ella por la falta de espacio. Bueno, y progreso, porque hoy es, según el eslogan de César Suárez Mira, ciudad de progreso. Correcto. Entonces, ¿seguir en esa dinámica? ¿Usted cree que ha habido progreso? ¿O cree que hay que inyectarle una dinámica diferente para que realmente sea una ciudad de progreso? No, ha habido indudablemente aportes, ni más faltaba. Para todos los que llegamos o los que tenemos la oportunidad de llegar a un cargo importante, lo que queremos es acertar. Queremos hacer lo mejor para la ciudad. Hay errores que todos hemos cometido y la administración actual no se va a escapar de ellas tampoco. Hay muchas situaciones que hay que corregir, pero tenemos que concentrarnos precisamente en cómo atender hoy esa problemática fuerte que tenemos, principalmente de orden público, pero a través de la inversión social. Y eso es parte de mi programa. Esa es la parte, pues, como que quiere trabajar fuertemente Germán Londoño, quien aspira a ser alcalde de Bello. Lo social, lo ha planteado, eso hablamos enseguida, pero antes esta frase. Cuando regresemos, usted nos dice qué piensa de ella. Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo, es justo a contrario. Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo, es justo a contrario. Germán Londoño, ¿qué piensa de esa frase? Bueno, indudablemente es una gran frase. Ahí lo pone uno a meditar. El capitalismo, indudablemente, pues, tiene muchas visiones, muchas lecturas. Aquí el amigo Kenneth está precisamente hablando de que el hombre explota al hombre. Es una de las formas de verlo. El capitalismo en los extremos, obviamente, pues, aquí quién aprovecha a quién y cómo tratamos en lo posible de lograr lo que nosotros queremos. Y yo creo que todos los extremos son viciosos. Pero en el comunismo también, ¿o no? En el comunismo se presenta exactamente lo mismo, pero hacia abajo. Entonces, ahí es donde estamos en esa situación y busquemos un punto intermedio. Perfecto. Donde vamos a atender a los más sensibles, precisamente a los más vulnerables de nuestra población, pero vamos, entonces, a fortalecer también nuestras principales opciones que tenemos de generación de empleo, generación de riqueza para poder atender en general. Cuando usted levanta la bandera social, ¿qué dice? Para mí lo más importante de lo social es a la que se refiere exactamente. ¿Qué necesita, desde el punto de vista de lo social, cada uno de los cerca de 800 mil vellanitas? Que ya no son 500 mil. Sí, sí, sí. Eso es según el Dani, pero según la realidad son como 800 mil o más vellanitas. Y vamos creciendo. El tema social, a lo que yo me refiero es que parte de la problemática que tenemos de hoy de orden público es la falta de oportunidades, principalmente para nuestros jóvenes. Estamos hablando de que en el año salen alrededor de 2 mil bachilleres en el sector público y alrededor de otro tanto en el sector privado, que es muy fuerte. Hablo del sector, hablo de instituciones públicas y privadas, ¿no? Estamos hablando total en suma de más de 4 mil. Y desafortunadamente de ellos ni un 10% alcanza a llegar a las universidades. Entonces, tenemos precisamente que buscar alternativas para darle a estos jóvenes oportunidades. Tenemos un programa que lo vamos a... Tenemos mucho que hablar, ¿no? Pero vamos al menos... Sí, por lo menos renuncia algo. Con algunos titulares. El estudio para el trabajo y el desarrollo humano. Tenemos que fortalecerlo. Tenemos que fortalecerlo porque... Tenemos hoy un edificio completamente abandonado, barrio de Pachelli. Lo que en algún momento fue una opción de una institución educativa concesionada. Fracasó. Desafortunadamente ahí está el edificio. Hoy el edificio es de la idea. Tenemos que retomarlo. Con negociar con la idea. Mirar con cómo nos quedamos. Hablo de administración municipal con él. Y nos vamos con el SENA. De una manera decidida. Allí tenemos la oportunidad de atender 4.000 estudiantes. Entonces serían 4.000 personas que terminan su bachillerato y que podemos tenerle oportunidades en técnicas y en tecnologías para que pueda avanzar en su ciclo académico. Pero paralelamente tenemos que llevar precisamente lo que hemos hablado, la inversión social a nuestros barrios. Entonces, lo que tiene que ver con propuestas como temas ambientales donde vamos a recuperar nuestras quebradas. Tenemos que llevar allá a todos estos muchachos. Entonces, capacitarlos. Y que sirvan de capacitadores también para todo lo que es la comunidad y hacer todas unas jornadas. Eso requiere un ejército en el buen sentido de muchachos que nos colaboren en ello. Tema de recreación y deporte, tenemos que llegarlas allá. Temas de adultos mayores. Eso ya sí sería con nuestros adultos mayores, pero coordinado por nuestros jóvenes. En fin, tenemos que volcar la administración municipal hacia las comunidades para poder generarles oportunidades a los muchachos y a la comunidad más vulnerable para atender tantas necesidades que tenemos allí. Sí. ¿Qué piensa usted de la reunión que tuvieron algunos líderes comunitarios y líderes sociales con jefes de grupos armados al margen de la ley para llegar a un pacto, a un acuerdo de no agresión a los líderes sociales por parte de los grupos armados? Esto ocurrió el fin de semana pasado. Pero en Bello. En Bello. ¿Qué piensa? No importa. Supóngase que... No lo conozco, la verdad. No, no, no lo conozco. El hecho de que se reúnan unos líderes sociales con sus abogados y con, digamos, digamos no, con delincuentes, porque son jefes de grupos delincuenciales. Y lleguen a un acuerdo de esto. ¿Eso qué lo pone a pensar a usted como alcalde? Póngase en situación de alcalde. No, no, no. El alcalde tiene que tomar las riendas de todo lo que es la problemática que se está viviendo, pero tiene que ser de una manera institucional. El alcalde per se no se puede ir a sentar con grupos al margen de la ley para mirar qué opciones le puede... o qué negociaciones se pueden generar, o así sea, a través del IRE. Tenemos que acompañarnos de las instituciones debidamente facultadas para ello. Entonces estamos hablando de una personería, de una procuraduría, la misma fiscalía, el gobierno nacional, que eso es un tema, el gobierno departamental es supremamente importante en estos temas. Entonces, venga, hagamos, pero en debida forma, unas mesas de diálogo autorizadas, obviamente, y previamente solicitadas por el gobierno nacional lo que corresponda. Y de esa manera, bienvenido es lo que podemos hacer en ese sentido. Pero decir que solo se van a ir a sentar, a mí me parece que eso es un error. Muy bien. ¿Y qué piensa usted? Ahí está pues la relación del alcalde con el gobierno nacional, del alcalde con el gobierno departamental. ¿Qué piensa del Central Park, de lo que se va a hacer en Bello, en el Parque Tulio Espina, con la gobernación de Antioquia, un parque ecológico, ambiental, deportivo, a motor, el Central Park que lleva al gobernador Luis Perú Gutiérrez? Correcto, sí, es en los lagos de Tulio Espina, ya en el lado, en el costado oriental del río Medellín. Me parece un espectacular proyecto. Ojalá salga adelante. Me preocupa un poco en la financiación del mismo, porque hoy pues estamos en unas etapas previas de licenciamiento, precisamente de proyectos, de estudios y diseños, pero hasta qué punto vamos a tener realmente recursos para poder desarrollarlo. Una pregunta que le haría yo al doctor Luis Pérez, de una manera muy respetuosa, y sería un tema para los candidatos a la gobernación de Antioquia, de obligatorio tratamiento. Pero es que están en su territorio. Entonces, ¿cuál sería el compromiso suyo? ¿Qué tendría que...? ¿O cuál sería su responsabilidad? ¿Qué tendría que hacer? Porque finalmente es como... es todo un entusiasmo departamental, pero obviamente está en su territorio. Claro, no, en la medida en que el gobierno departamental solicite el acompañamiento de la administración municipal, lo que necesitamos es desarrollar este tipo de proyectos, indudablemente. Ahí vamos a estar, vamos a acompañarlo, vamos a apoyarlo, pero de una manera muy clara también igualmente con el señor gobernador es, ¿con qué lo vamos a hacer? Muy bien. Como decía mi suegro, cuando tenía yo muy buenas ideas, sonreía y me decía... Ah, pero aquí, ¿por qué me saca malito para que me vean la califra? Para acá. Sonreía y me decía... Para acá, eso. Le decía, qué bueno hacer aquello allí. Y me decía, como con cierta sorna. ¿Sí? Todas las ideas serán recogidas y desarrolladas siempre y cuando vengan financiadas. Más o menos usted eso le plantea si es alcalde de Bello al gobernador, incluso a este y al que viene. Claro. Señores, muy bueno. Se platica con todo gusto. Germán Londoño, aspirante a la alcaldía de Bello, inicialmente por la Alianza Social Independiente, cuando se materialice, le vamos a decir, ya, confirmado. Pero por ahora está casi que seguro que la ASI lo va a avalar. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Roger, muchas gracias por tu invitación y bueno, aquí estaremos. Muy amable. Germán Londoño, uno más. Si me pongo a hacer sumas y son como 15 los precandidatos y candidatos a la alcaldía de Bello. Mejor. A muchos no les gusta, pero a mí sí me parece muy bueno porque entonces tenemos la posibilidad de ir escogiendo y decantando y llegar el 27 de octubre a escoger al mejor. Mejor. Recuerde que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Cine Rígum Mativa que regrese a las 7 y 30 de la noche. Lo puede dar con los Cogió la noche que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9 y 30 de la noche. A las 6.45 de la tarde y a las 11 y cuarto de la noche Cosmovisión Noticias y a las 11 y 30 de la noche de nuevo Cine Rígum Mativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao. Cine Rígum Mativa